Dicen que en un mundo de supers en realidad nadie lo es. Quien lo dijo seguramente no había visto Boku no Hero. Es una especie de One Punch Man pero con cabello, menos edad, y donde todo se desarrolla en una escuela de superhéroes prepubertos. Bueno, no se parece a One Punch Man más que en el tema de superhéroes, pero ustedes saben a qué me refiero. ¿Adivina quién llegó? Sí, ya me esperaba que vinieras a joder. Te estás haciendo predecible. ¿Predecible yo? ¿Estás loco? Soy más impredecible que un tiburón con una sierra eléctrica. ¿Y cómo carajos va a usar un tiburón en una sierra eléctrica? Eh ahí lo impredecible, papu. Bueno, bueno, como sea, vete a ser impredecible a otra parte, porque vamos a empezar con Boku no Hero. Es el anime ese donde el héroe más poderoso del mundo entrena y le traspasa su poder a un niño sin poderes que sueña con ser un superhéroe. Sí, pero no lo estés contando, carajo. Se supone que los spoilers los doy yo, que por cierto, aprovechando les recuerdo que estos videos están llenos de spoilers, así que mírenlo bajo su propio riesgo. El 80% de la población mundial ha desarrollado superpoderes. Esto obviamente ocasiona que surjan tanto superhéroes como supervillanos. Nuestro protagonista, Izuku Midoriya, es parte del 20% sin ningún poder sobrenatural. Sin embargo, luego de demostrar su convicción, es entrenado por All Might, el más grande héroe del mundo quien en secreto está perdiendo sus poderes y debe encontrar un sucesor para su particularidad, One for All, ya que esta puede ser pasada de generación en generación por medio del ADN. Las aventuras de Midoriya comienzan luego de obtener este poder y entrar a la Academia Yue, la más prestigiosa escuela de héroes del mundo, donde deberá aprender a usar sus poderes sin destruir su cuerpo en el proceso y aprender todo lo que pueda para convertirse en el próximo símbolo de paz. Dentro del anime, vemos sólo cómo adquiere sus poderes y se presentan los personajes, pero deja abierto al final un arco argumental donde nos da a entender que se aproxima una guerra contra los supervillanos de élite, donde los jóvenes héroes deberán darlo todo para salvar al mundo. Hay muchos detalles que omití, como la rivalidad de Midoriya y su compañero de la infancia Baku, quien fue su bully personal hasta terminar la secundaria, o el hecho de que All Might sólo puede mantener su forma de héroe por una hora aproximadamente debido a que está perdiendo su poder, pero eso ya lo verás tú en el anime. ¿Cómo que lo omitiste? Lo acabas de contar, no tiene lógica lo que dices. Tú eres el que habló de un tiburón con una sierra eléctrica, y ahora me vienes a exigir lógica. Pero yo soy adorable y tú le caes mal a todo el mundo, esa es la diferencia, deberías investigar más tus videos, dislike, report y menos 10. Ok, sé que no va a servir de nada porque siempre revives, pero no me puedo quedar con las ganas. Y bueno gente, viendo que Timmy ha muerto, al menos hasta el próximo video, damos por concluido este fantástico y heroico viaje. Recuerden que si conocen más animes que valga la pena mencionar en un minuto, puedes hacérmelo saber acá abajo en los comentarios. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartirlo en tus redes sociales, eso me ayuda a crecer más rápido y poder hacer más videos. Si aún no estás suscrito a este canal, puedes hacerlo pulsando el botón que está en la pantalla o en el botón de suscripción de Toda la Vida. Sígueme en mis redes sociales para más aventuras heroicas, los links están acá abajo en la descripción. Por lo pronto yo me voy, no sin antes recordarte que y que mi nombre es Nettie, nos vemos hasta la próxima. Bye.